Ok, la solución de E es un noveno, entonces vamos a guardar un noveno en X y vamos a hacer la ecuación Logaritmo base un tercio de 1 sobre X alfa dos puntos menos 2 Entonces eso me va a dar menos 2 en menos 2, por lo tanto esta primera es verdadera porque me estaba dando dos veces igual Ahora menos un sexto, menos un sexto en X y hacemos E exponente 3X, hago dos puntos, reis para D y eso me va a dar 0.60 y 1.64, entonces es falsa, sería solo la 1, la opción correcta, entonces sería la opción C